Música Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Solimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Música Y si nos vamos De nadie nos despedimos Villa el ave Avión, coche, el kilo limo Y no lo saben Pero hace cinco dijimos Nena por tu forma de hablar Y tú y yo Que Últimamente nuestras cholas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Solimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Gracias por ver el video.